La intención es cerrar el tráfico a los autos, entonces grupos de ciclistas llegan de cada avenida y empiezan a girar alrededor de la plaza hasta llegar a bloquear el tráfico de los autos. Simplemente una manifestación ciclista, esto fue el 2012, y bueno ahí estoy con una bici super vieja, que hasta me da vergüenza que estoy rodando con bici, pero ahí estábamos saliendo de la manifestación por el Champs-Élysées y del otro lado la policía nos estaba esperando. Entonces una vez que vimos la policía tuvimos que hacer la disparación total, como acá sabes de quien pueda, creo que agarraron a dos o a tres. Luego en París en el 2007 se instaló el servicio de bicicletas de libre servicio, que fue algo que propulsó el uso de la bicicleta, porque mucha gente no quería comprar una bicicleta y la opción de tomar una bici de libre servicio era muy apropiada.